Buenas noches y bienvenido, bienvenida a esta meditación que te ayudará a dormir conectando con tu auténtico y profundo ser, con la conciencia que tú eres, con tu yo superior, como te guste más llamarlo. Soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te doy las gracias por acompañarme en este viaje interior. Con esta meditación tu cuerpo se relajará profundamente para poder dormir y te darás cuenta que la paz y serenidad que estás buscando está ya dentro de ti. Solo tienes que poder acceder. Para llegar ahí solo te hace falta seguir mi voz e ir haciendo los ejercicios que te indique. Nada más. Túmbate boca arriba con las piernas y brazos un poquito abiertos y sin torcer el cuerpo. Si ves que te duermes antes de que termine el ejercicio es perfecto. Te ayudará si realizas esta meditación también de día sin dormirte para conocerla. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Así, conociéndola por la noche, una vez que tu cuerpo esté dormido, tu cerebro mantendrá esta conexión que te traerá un descanso profundo y sueños maravillosos y felices. Cuando quieras, cierra los ojos, relajando a la vez cejas, entrecejo, párpados y ojos. Vamos a comenzar por unos ejercicios respiratorios que activarán la rama parasimpática de tu sistema nervioso relajándote. Inhalamos en dos tiempos, inhalando y parando y volviendo a inhalar otra vez. Inhala y exhala por la nariz y nota cómo tu abdomen sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala. Para. Inhala otra vez. Retén. Visualiza una luz brillante en el centro de tu pecho, en el chakra del corazón. Exhala lentamente, llenando todo tu cuerpo de esta luz blanca. Retén. Visualiza tu cuerpo lleno de luz. Inhala. Para. Inhala otra vez. Retén. Visualiza la luz blanca en el centro de tu pecho. Exhala llenando todo tu cuerpo de luz blanca. Retén. Visualiza tu cuerpo lleno de luz. Inhala. Para. Inhala otra vez. Retén. Visualiza la luz. Exhala llenando tu cuerpo y el espacio de luz. Retén. Todo es luz. Respira ahora con normalidad. Observa cómo tu respiración de forma natural se va haciendo más lenta. y con cada respiración tu cuerpo se relaja más y más. Si en algún momento de la meditación te das cuenta que tu atención está en otro sitio, adivagado, tráela de nuevo, con amabilidad y determinación, a la parte del ejercicio en la que estemos. Ancla tu conciencia en tu respiración y en la pausa entre las respiraciones. Lleva ahora tu conciencia a tu coronilla y visualiza que desde esta parte de tu cuerpo desciende una ola de energía restauradora. Puedes, quizá, sentir un cosquilleo o vibración en tu coronilla. Inhala, inhala y al soltar el aire esta ola desciende por todo tu cuerpo, lo relaja y lo calma. Puedes visualizar esta onda que desciende por tu cuerpo como una luz blanca o violeta, como te sientas mejor. Y si no puedes ver el color, no importa, siente esta ola de energía y siente cómo en cada respiración se hace más y más grande, relajando tu cuerpo. Esta energía relaja tu frente tus ojos tu mandíbula todo tu rostro y tu cabeza toda la tensión acumulada se disuelve se disuelve y desaparece desciende relajando tu cuello tus hombros tu espalda tu columna esos músculos también liberan y sueltan toda la carga del día se ablandan descansan ahora esta onda de energía desciende desde tu hombro izquierdo por tu brazo superior hasta el codo luego por tu antebrazo hasta la muñeca y por tu mano izquierda hasta la punta de los dedos y todo tu brazo izquierdo descansa relajado liberado de todo trabajo y tensión y esta energía desciende también desde tu hombro derecho por tu brazo superior hasta el codo ahora por tu antebrazo hasta la muñeca y por tu mano derecha hasta la punta de los dedos y todo tu brazo derecho descansa también relajado tranquilo esta energía desciende ahora por tu pecho bañando tu corazón y tus pulmones relajando y serenando tu respiración calma tu respiración y a su vez en cada respiración esta energía se incrementa de forma natural sin que hagas nada solo respirando todo tu cuerpo se va llenando de esta energía por dentro y por fuera y tus órganos y células descansan la reciben les gusta la necesitan sienten alivio relajación se dejan llevar todas tus células sueltan la tensión sueltan el esfuerzo descansan sonríen se renuevan y ahora esta energía desciende desde tu cadera izquierda por tu muslo izquierdo tu rodilla tu pantorrilla y desde tu tobillo por tu pie hasta la punta de los dedos de tu pie izquierdo y tu pierna izquierda se relaja completamente ahora relajada rendida a esta restauración luminosa y esta onda de energía desde tu cadera derecha desciende ahora por tu muslo derecho hasta tu rodilla luego tu pantorrilla hasta el tobillo y tu pie derecho hasta la punta de los dedos las dos piernas relajadas reposan siente todo tu cuerpo muy relajado hundirse en la superficie que lo sostiene haz un par de respiraciones lentas sutiles por la nariz alargando un poco la pausa tras soltar el aire y con esas dos respiraciones siente que la energía que baña todo tu cuerpo llena también el espacio en el que te encuentras tu cuerpo y el espacio vibrando con la misma energía y tu cuerpo se relaja más y más hundiéndose en la superficie que lo sostiene abandonándose a la fuerza de gravedad descansando deja que tu respiración siga fluyendo sabiendo que con cada respiración tu relajación sigue profundizando más y más y más ten conciencia de la quietud de tu cuerpo del silencio de tu mente y ahora con cada respiración las señales que vienen de tu cuerpo se alejan más y más mi voz mi voz te sigue guiando como proviniendo del espacio como viniendo de tu corazón del centro de tu ser y del espacio que te rodea dentro y fuera son ahora dos fronteras difusas voy a contar del uno al diez y con cada número sentirás tu cuerpo más y más lejos y tú te sentirás vibrar y flotar suavemente en una relajación muy profunda tu conciencia llena de amor llena de calma déjate llevar uno con cada respiración llega una señal a tu cerebro para desconectar de las señales del cuerpo tu cuerpo muy relajado quieto lejano dos tu conciencia llena de amor llena de paz el cuerpo lejos y distante tres sientes espacio sientes que eres espacio flotas descansas sin peso cuatro eres espacio silencio conectas con la paz la serenidad la serenidad la sabiduría el amor que reside dentro de ti cinco conectas con la belleza de este momento tu mente relajada serena en silencio sientes este momento precioso de ser y conectar seis esta vibración de energía de amor y vida aumenta llegando a todas y cada una de las células de tu cuerpo siete eres luz un punto de luz flotas en el espacio infinito del universo en la oscuridad aterciopelada ocho las estrellas brillan en ese espacio tú pareces otra estrella una estrella de conciencia que es libre para volar o para flotar nueve no sientes soledad porque no hay tal soledad sientes que eres un punto de conciencia que flota en este universo inmenso y a la vez sientes que te expandes y eres el universo entero 10 10 10 no sientes ruptura entre ese universo y tú somos uno eres uno eres repites dentro de ti soy 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 siente que ahora estás en conexión con lo que tú realmente eres y estás en conexión con la fuente silenciosa y callada de toda vida y de toda forma de vida sin forma no visualices ninguna forma este es el espacio de la conciencia sin formas que la limiten flexible y plástica como el espacio mismo contiene todo y está en todo siente cómo llegas cómo te acercas a la fuente y te recibe porque nunca has salido de ahí siempre has estado ahí solo que ahora te sientes de alguna forma como el hijo pródigo que regresa a casa a casa de verdad a tu verdadero hogar esta es la fuente de vida y es la fuente de toda sanación verdadera la fuente del amor puro la fuente de la alegría y de dicha la fuente de la paz inalterada siente cómo te llenas de amor cómo tu ser es amado acogido recibido incondicionalmente de la alegría a la mort y de la muerte de la muerte y el reino se aceleró a la muerte a la muerte y la muerte de la muerte de la muerte Y las montañas, como un pez o delfín que es liberado y vuelve a nadar en el océano azul, se te da la oportunidad de liberarte y de experimentar lo que tú realmente eres. Y esta conexión te sana, esta libertad te restaura. 1. Acepta la experiencia tal y como la estés percibiendo en este momento. Simplemente toma conciencia de ella. 2. Conecta más profundamente con esta experiencia. No intentes entender demasiado. No intentes razonar. Hay cosas que deben ser sentidas, deben ser vividas. Siente. Abre tu conciencia. 3. Permanece descansando en unión con la fuente. Flota en la fuente. Vuela. 4. Esto es lo que tú realmente eres. Libre. Sin límites. Vive tu esencia. Tu esencia de amor. De dicha. De paz. 4. Esto es lo que tú realmente eres. 4. Esto es lo que tú realmente eres. 5. Ahora que tu corazón permanece abierto, siente la conexión con el mundo, con todos los seres, las personas, los animales, las plantas de este planeta, de este pequeño zafiro azul en la oscuridad. 5. Siente la belleza. Siente la belleza de este gran proyecto. Requiere esfuerzo. Es verdad. Mucho. Pero míralo. Es tan, tan hermoso. 6. Percibe la increíble belleza e inteligencia de este mundo. 6. Percibe la increíble belleza. Y ahora cuento del 11 al 20 para ayudarte a dormir más profundamente, para traer a tu noche sueños felices y de conexión con tu yo superior. 11. Esta conexión vive ahora dentro de ti. Siempre está accesible para ti, para tu vida, disolviendo miedos y dudas, dando luz. Esta conexión permanece activa también en toda esta noche de sueño. 12. Duermes. Descansas profundamente. Muy profundamente. Tu cuerpo restaura sus energías. Tu mente encuentra paz y serenidad. Tu memoria se intensifica, se aclara y mejora. 13. Duermes y sueñas sueños felices. Tienes sueños en los que conectas con tu ser más elevado y son sueños maravillosos que te llenan de paz y dicha y alegran mañana tu día. 14. Conectas con tu ser superior. Vives en tus sueños la experiencia más elevada y por la mañana la recuerdas. 15. Tu cuerpo duerme profundamente. Descansa y se repone. Tu mente se serena, se aquieta. 16. Por el día tus pensamientos son más claros. Recuerdas tus sueños felices y te dan luz. 16. Sabes que incluso cuando te levantes, este proceso seguirá sanándote. 17. Duermes profundamente toda la noche. Y cuando sueñas, vuelas, flotas, disfrutas. 18. Tu cuerpo está dormido. Tu conciencia se desliza al mundo del sueño, a la quietud y al silencio. Y cuando despierte en un sueño, tendrás la experiencia más bonita que ahora necesites. Te dará fuerza, energía y luz. 19. Duermes muy profundamente toda la noche. Tienes sueños hermosos que te restauran y te sanan. 20. 20. 20. 20. Duermes. Descansas. Sueñas, sueños felices. Gracias. Feliz descanso. Felices sueños. Feliz descanso. Felices sueños. Nota el contacto de tu cuerpo con la cama, el colchón y la ropa de la cama. Y ahora toma aire, lo sueltas y permites que tus ojos se cierren. Vamos a realizar unas respiraciones que van a ayudar a tu sistema nervioso a relajarse y calmarse. Estas respiraciones activan la rama parasimpática de tu sistema nervioso, que es la rama del descanso y la relajación, bajando tu tasa cardíaca y calmando todo tu cuerpo. Respira por la nariz y nota como tu abdomen sube y baja al respirar. Inhala. Exhala despacio. Y reten un momento. Aguanta un poco. Y cuando sientas el impulso de respirar otra vez, hazlo. Respira ahora normal. Siente tu respiración fluir. Y ahora de nuevo, toma aire, suéltalo despacio. Retén sin respirar. Aguanta un poco. Y cuando lo necesites, vuelve a inhalar. Observa ahora cómo fluye tu respiración. Nota tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Dirige tu atención ahora a sonidos lejanos, fuera del edificio en el que te encuentres. Escucha los sonidos más distantes que puedas percibir. Siente. Escucha. Sin juzgar. Sin etiquetar. Como si fueras un niño pequeño descubriendo el mundo. Gradualmente, trae tu atención a sonidos más cercanos dentro del edificio. Quizá en otras estancias, fuera de la habitación donde te encuentres. Y ahora dirige tu atención a los sonidos y silencio de la habitación en la que te encuentras. Al sentir esos sonidos cercanos a ti, sin abrir los ojos, visualiza las cuatro paredes de la habitación, el techo, el suelo. Siente cómo el espacio, el vacío y esos objetos, paredes, techo, suelo y muebles permiten que tu cuerpo exista y se tome este descanso. Visualiza tu cuerpo tumbado, tus ropas, tu cuerpo, tu rostro. Ahora dirige tu atención no a la imagen mental, sino a la sensación física. Nota las sensaciones físicas que te llegan de tu cuerpo. Siente de nuevo tu respiración. Tu cuerpo respirando. Como el aire entra y sale. Y como este proceso de respiración viene acompañado de un flujo de vida, de energía. Siente la vida, la energía dentro de tu cuerpo. Percibe tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Tus pulmones expandirse y vaciarse con el aire que entra y sale. El aire pasar sutilmente por las narinas de tu nariz, sin esfuerzo. Y de nuevo, respirando siempre por la nariz, toma aire. Lo sueltas despacio. Retienes y aguantas un momento. Observa esa pausa sin respiración. Observa el silencio en tu mente. Y cuando necesites inhalar, hazlo. Respira con normalidad. Respira con normalidad. Observa. Siente. Sigue respirando de forma suave, sutil, por la nariz. Observando esa pausa entre las respiraciones. A veces, a veces muy breve. A veces, prolongada. Observa la no respiración. Observa el espacio. Observa el silencio. Ahora, vas a ir recorriendo tu cuerpo con tu conciencia, parte por parte. Vas a centrar tu atención en la parte del cuerpo que yo mencioné. Es como si tu yo observador iluminara esa parte con la linterna, con el foco de la atención. Y ese foco, a veces estará muy centrado y otra será más amplio, según la parte del ejercicio en la que estemos. En cuanto yo nombre una parte de tu cuerpo, lleva tu conciencia a percibir esa parte. Si no la pudieras sentir, tensala o muévela muy ligeramente y la vuelves a relajar y dejar quieta y ahora la podrás sentir sin dificultad. Esta práctica irá reconectando tu cerebro con tu cuerpo. Comenzamos por la parte delantera del cuerpo y por el pie derecho. El dedo gordo del pie derecho. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. El empeine. La parte frontal del tobillo. Tu espinilla. Tu rodilla. Tu muslo derecho por delante. Tu ingle. Tu cadera derecha. Ahora, en tu pierna izquierda. El dedo gordo del pie izquierdo. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. El empeine. La parte frontal del tobillo. Tu espinilla. Tu espinilla. Tu rodilla. Tu muslo izquierdo por delante. Tu ingle. Tu cadera izquierda. Seguimos en el lado izquierdo, pero vamos a la mano. El dedo pulgar de la mano izquierda. El dedo medio. El dedo medio. El anular. El meñique. El dorso de la mano. El lado exterior de la muñeca. El lado exterior del antebrazo izquierdo. La parte externa del codo. El hueso. La parte exterior del brazo superior. El hombro izquierdo. El hombro izquierdo. Ahora en la derecha. El dedo pulgar de la mano derecha. El índice. El dedo medio. Anular. Meñique. El dorso de la mano. El lado exterior de la muñeca. El lado exterior del antebrazo derecho. La parte externa del codo. El hueso. La parte exterior del brazo superior. El hombro derecho. Ahora en tu tronco, por delante y desde abajo. Tu zona genital externa. La parte inferior de tu abdomen. El ombligo. La parte inferior de tu abdomen. El ombligo. El ombligo. El aire familiar. El aire expresa. El aire. El aire. El aire. El aire. El aire. El aire. Tu cintura, el lado derecho El lado izquierdo El lado izquierdo del pecho El lado derecho del pecho Siente tu respiración en tu pecho No lo notas apenas subir y bajar Sino más bien expandirse y encogerse Llenarse de aire y vaciarse Y siente como tu cuerpo descansa Y parece que se hunde un poco más En la cama Se hunde Descansa Y ahora la clavícula derecha La clavícula izquierda La garganta La barbilla La mandíbula La lengua El labio inferior El labio superior Los dos labios juntos La mejilla izquierda La mejilla derecha La oreja derecha La oreja izquierda El orificio nasal O narina izquierda La narina derecha El párpado derecho El ojo derecho El párpado izquierdo El párpado izquierdo El ojo izquierdo La sien izquierda La sien derecha La ceja derecha La ceja izquierda El entrecejo El espacio Entre las cejas Tu frente Y la parte alta De tu cabeza Ahora la parte de atrás Del cuerpo Primero el lado derecho La planta Del pie derecho El talón La pantorrilla La corva La rodilla Por detrás El muslo derecho Por detrás El glúteo Derecho Ahora en la izquierda La planta Del pie izquierdo El talón La pantorrilla La corva La rodilla La rodilla Por detrás El muslo izquierdo Por detrás El glúteo izquierdo En tus manos En tus manos Y brazos Empezamos por la izquierda La palma De la mano izquierda La parte interior De la muñeca La parte interior Del antebrazo izquierdo El lado interior Del codo El pliegue del codo La parte interior La parte interior Del brazo superior La axila izquierda Ahora en la derecha La palma De la mano derecha La parte interior La parte interior De la muñeca La parte interior Del antebrazo derecho El pliegue del codo El pliegue del codo El lado interior Del codo La parte interior Del brazo superior La axila derecha Ahora en la espalda La parte interior 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 El homóplato derecho, homóplato izquierdo, la parte de atrás del cuello, las cervicales, la parte de atrás de tu cabeza, la parte superior de tu cabeza. Ahora la linterna, el foco de tu atención, se hace más amplio y notas, percibes, todo tu pie y pierna derecha. Tu pie y pierna izquierda, tu mano y brazo derecho. Tu pie y pierna izquierda, tu abdomen, tu pecho, tu espalda, toda tu cabeza. Todo tu rostro. Y se abre un poco más el foco de tu atención y percibes todo tu cuerpo. Tu cuerpo entero. Tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Siente las zonas de contacto de tu cuerpo con la superficie que lo sostiene. Y nota como tu cuerpo se hunde un poco más. Descansa. Se relaja. Se hunde. Siente las zonas de contacto de tu cuerpo con la superficie que lo sostiene. Ahora regresa a la sensación de tu respiración. Mantén tu foco en tu respiración sin perder la conciencia abierta de todo tu cuerpo. Percibe el peso de tu cuerpo. Percibe el peso de tu cuerpo. Nota como se hunde en la cama. El contacto con el lugar donde descansa. Nota como se hunde en la cama. Nota como se hunde en la cama. Nota tus pies. Tus pantorrillas. Tus muslos. Tu espalda. Tus homóplatos. Tus homóplatos. Tus hombros. Tu abdomen. Tu pecho. Tus brazos. Tus manos. Tu rostro. Y tu cabeza. Abre el foco de tu conciencia y nota tu cuerpo respirando. Las sensaciones de tu cuerpo y de tu respiración. La sensación de la vida vibrando en tu cuerpo. Capoe. La sensación de tu cuerpo. Nota cómo tu cuerpo se hunde en la cama. De alguna forma es como si se hundiera y desapareciera. Las sensaciones del cuerpo te parecen cada vez más y más distantes. El sonido de mi voz u otros sonidos te llegan cada vez más y más lejos. Tu respiración es cada vez más ligera y sutil. La pausa entre las respiraciones es cada vez más larga. Te duermes profundamente. Si queda alguna sensación es muy ligera y ahora es como si flotaras. El cuerpo está lejos. Las sensaciones están más y más lejos. Duermes profundamente. Muy profundamente. Descansas. Tu cuerpo se repone. Mañana te despiertas con tu cuerpo lleno de energía. Descansas. Te repones. Duermes. Gracias. Descansas. 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 Cierra los ojos, nota tu cuerpo tumbado, su peso, el espacio que ocupa, siente en tu abdomen tu respiración. Nota cómo asciende y desciende. No cambies nada, solo observa. Si tu mente está aún con la inercia de actividad en los momentos previos, observa. No la ates. Tampoco te dejes arrastrar por su actividad. Utilizando el ancla de la respiración, observas en quietud y en calma. Cada vez que la mente se activa, utilizas tu ancla. Observas lo que ocurre en el espacio de la mente y regresas de nuevo a tu respiración abdominal. No cambies tu respiración. No hagas por respirar más deprisa ni más despacio. Ni más hondo, ni más superficial. No dudes si estás respirando bien o mal. Los juicios, las dudas bloquean tu diafragma. No enjuicias tu respiración, ni tu cuerpo, ni tus sensaciones. Solo observa. Deja que la respiración fluya naturalmente. Deja que tu cuerpo decida cómo necesitas respirar en cada momento. No. 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 Y ahora lleva tu conciencia a la parte alta de tu cabeza, a la coronilla. A una superficie pequeña como una moneda. Centra ahí toda tu conciencia, toda tu atención. Quizá notes ahí un cosquilleo o calor. Observa. Incluso aunque no notes nada, observa. Amplía ahora el campo de observación a toda la parte superior de la cabeza. Una superficie como un casquete, como un gorro. Y ahora lleva tu conciencia a todo el lado derecho de la cabeza. La cabeza por detrás. El lado izquierdo de la cabeza. Y ahora adelante, en el rostro, te centras en la frente. Y desde la frente bajas, recorriendo todo el relieve del rostro. Cejas, ojos, nariz, mejillas, hasta la mandíbula, la boca y la barbilla. Todo el relieve, curvas y pliegues del rostro. Y ahora pasas de este área de sensaciones exteriores al campo interior. Y notas la cabeza por dentro, no el cerebro, que no se puede sentir, sino la energía, la vida. Recorre con tu conciencia por dentro, desde tu rostro hasta atrás, hasta la nuca y zona occipital. Y desde detrás, hacia adelante, hacia el rostro otra vez. Siente toda la cabeza, el campo de energía en tu cabeza, por dentro y por fuera. La energía, la vida en tu cabeza. Y ahora desciende por el cuello y la garganta, por dentro y por fuera. Y desde el cuello, los hombros. La parte superior de los brazos, desde los hombros hasta los codos. Los antebrazos, desde los codos, hasta las muñecas. Y las manos, desde las muñecas, hasta la punta de los dedos. Siente tus brazos y tus manos, llenos de vida. La energía, la vida en los dos brazos, las dos manos, el cuello y la cabeza. La energía, la vida en los dos brazos. Puede ser que notes la sensación de energía como un cosquilleo, como un hormigueo. Quizás sea más fuerte en las manos, o en la cara, o en la cabeza. Sea cual sea la sensación que sientes, observa, acepta, pon ahí tu conciencia. Ahora, lleva tu atención a tu pecho. Y a la respiración en tu pecho. Ahora, la parte superior de tu espalda, desde los hombros hasta la altura del diafragma. Recorre la parte superior del tronco, también por dentro. Desde el pecho a la espalda. Desde la espalda al pecho. Siente la vida, la energía en el pecho y mitad superior de la espalda, las manos, los brazos, la cabeza y el rostro. Siente la vida, la energía en el pecho. Lleva ahora tu conciencia a la parte central del tronco, la parte del diafragma. Esa zona que llamamos la boca del estómago. Nota ahí tu respiración. En el centro, el plexo solar lleno de energía. Y recorre por dentro, desde la boca del estómago hasta atrás, hasta la espalda, por dentro. Y desde atrás, otra vez hacia delante, hacia el plexo solar. Ahora desciende a la parte baja del abdomen, pelvis y caderas. Y la parte baja de tu espalda, las lumbares, hasta el final de la columna en el coccis. Recorre por dentro, desde tu abdomen hasta la parte baja de la espalda y coccis. Y desde atrás, desde tu espalda, otra vez hacia delante, hacia tu abdomen. La vida, la energía en tu tronco, en tu abdomen, pecho, espalda, brazos, manos, cuello, cabeza. La vida, la energía en tu abdomen. Ahora los glúteos y los muslos hasta la rodilla. Las piernas, las pantorrillas, desde las rodillas hasta los tobillos. Y los pies, desde los tobillos hasta la punta de los dedos. Piernas y pies llenos de vida, llenos de energía. ¡Gracias! ¡Gracias! La vida, la energía en todo tu cuerpo. Cabeza, rostro, cuello, brazos, manos, pecho, abdomen, espalda, columna, piernas y pies. Si puedes sentir la vida, la energía en todo el cuerpo, bien. Pero si solo lo sientes en algunas partes de tu cuerpo, como la cabeza, la cara, las manos o los pies, también está bien. Sea lo que sea lo que sientes, centra ahí tu conciencia. Sea lo que 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 sea Y ahora. Recorre otra vez el cuerpo de forma rápida en un minuto. Vuelve a ese espacio pequeño como una moneda en la coronilla y desde ahí recorres todo tu cuerpo desde arriba hasta abajo. Siente la vida, la energía en todo el cuerpo al hacerlo como un barrido de conciencia o si te cuesta sentirlo como un barrido de luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora en solo 30 segundos otra vez desde la coronilla hasta la punta de los pies. Desde arriba hasta abajo. Y de nuevo otra vez en 15 segundos desde arriba desde la coronilla bajando hasta la punta de los pies. Siente la vida, la energía en todo el cuerpo. Todas las células del cuerpo vibrando llenas de vida. Todo tu cuerpo lleno de vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No fuertezas. No fuerces la respiración ni la cambies. Solo nótala. Solo percibe cómo es ahora mismo. Siente también tu cuerpo sobre la cama, las sábanas. las mantas, si hace frío, la almohada que sostiene tu cabeza. Da las gracias por tener todo eso que facilita tu descanso. Como lo tenemos todos los días no lo apreciamos, pero si no lo tuviéramos nos parecería un tesoro. Abre tu corazón a la abundancia del agradecimiento por las cosas corrientes y cotidianas. El agradecimiento atrae positividad, mayor felicidad y bienestar, mayor abundancia. Agradece entonces. Agradece con el corazón. Toma ahora conciencia de tus ojos y párpados. Nota la tensión que tienen. Quizá al querer dormir cierras los ojos con un poco de fuerza, de tensión. No es necesaria. Afloja. Relaja profundamente tus ojos y tus párpados. Y percibe cómo al hacerlo tu mandíbula cae ligeramente y también suelta la tensión y se relaja. Vuelve a la zona de tus ojos. Relaja un poco más profundamente. Cejas entre cejo y frente y tus ojos por dentro. Relájalos. Siente cómo se produce una sensación de relajación que profundiza en tu cabeza y tu cerebro hacia adentro y hacia atrás. Extendiéndose en toda tu cabeza. Regresa a la mandíbula. Relaja un poco más. Regresa a la mandíbula. Relaja un poco más. Caliva líquida y acuosa. Traga cuando sea necesario. Deja que tu cuerpo lo haga. No tienes que pensarlo ni controlarlo. Vuelve a relajar la mandíbula. Siente todo tu rostro y tu cabeza profundamente relajados. Y nota cómo al relajar rostro y cabeza tu respiración y tu cuerpo se han relajado también. Tu respiración es más lenta, más tranquila y las pausas entre una respiración y otra de forma natural empiezan a hacerse más largas. Tu mente se ha centrado en el ejercicio y como tu respiración se va calmando. El espacio entre un pensamiento y otro se va haciendo también más largo. El silencio penetra dentro de tu mente. Deja que ocurra. Esta relajación de tu cabeza y rostro desciende ahora por todo tu cuerpo, profundizando aún más la que ya hay. Tu cuello y tus hombros se relajan. Nota si queda alguna tensión. Percibe si tus hombros están un poco subidos hacia las orejas. Si es así, desciéndelos. Deja que descansen. Como si ese peso psicológico que llevan todo el día se deslizara hacia el suelo. Como una mochila que suavemente cae y dejas de llevar. Nota el alivio. Nota el descanso. Nota el descanso. Y también tus brazos y manos se relajan profundamente. Siente. Siente como descansan sobre la cama los músculos relajados. Tus manos sueltas, flojas, dormidas. Han abandonado todo movimiento y toda actividad. Descansa. Relaja. Duerme. Siente ahora tu espalda descansando sobre la cama. Desde los hombros hasta tus glúteos. Tu columna. Tus homóplatos o paletillas. Todos los músculos y costillas de la parte media de tu espalda, de las dorsales. La parte baja de tu espalda. Y finalmente tus glúteos. Nota como tu espalda se hunde en la cama. Pesa y se hunde en el colchón como si fuera una nube. Dejas que ocurra. Es un alivio. Si queda algún resto de tensión o molestia, se va calmando. Se relaja más. Y en un punto, incluso aunque haya alguna molestia, ya no importa. Cada vez la sientes más y más lejos. Descansa. Relaja. Duerme. Descansa. Relaja. Duerme. relajado. Apenas sí sube y baja al respirar. Tu respiración es abdominal y tu pecho descansa. relajado. Puedes sentir como tus pulmones se expanden al tomar aire, como descienden al soltarlo. Despacio, con calma, serenos. Siente ahora la respiración en tu abdomen. Nota cómo sube y baja al respirar. Tomas aire, sube tu abdomen. Sueltas aire, baja tu abdomen. Pequeña pausa, sin movimiento. Tu respiración, lenta y tranquila. Tu mente, serena, silenciosa. Tu cuerpo, quieto, durmiéndose, profundamente relajado. Todos los músculos relajados, flojos, sueltos. Descansa. Relaja. Duerme. Permite que esta relajación descienda finalmente por tus caderas, tus muslos, tus piernas, tus pies, hasta la punta de los dedos de tus pies. Tus pies relajados, descansan. Las puntas de tus pies caen un poco hacia los costados, relajados, durmiendo. Tus piernas pesan. Se hunden en la cama. Descansan. Se relajan. Se duermen. Descansa. Relaja. Duerme. Descansa. Relaja. Duerme. Puedes notar lo pesado, hundiéndose en la cama. O lo puedes notar ligero, sin peso, como si flotara. Sea como sea, como tú lo sientes, pesado o ligero, cada vez lo percibes más y más relajado. Y más y más lejano y distante. Las sensaciones que te llegan de tu cuerpo y de tus sentidos se van alejando, distanciando. Ya no importan. Todavía queda algo de conciencia, pero te vas hundiendo en el agradable sueño cada vez más. Como un bebé que se relaja y duerme en brazos de su madre, tu cuerpo y tu mente se relajan y duermen en brazos de la fuente de la vida, de la fuente de amor del universo. Tú y tu cuerpo sois sostenidos, amados, protegidos por la fuente de amor divino, por la fuente de amor incondicional del universo. Siente esa agradable sensación y deja que penetre profundamente en todo tu ser y en tu corazón. Descansa. Relaja. Duerme en brazos de la fuente de amor divino. Ahora voy a contar del 1 al 10. Y cuanto más alto sea el número, más profundamente relajado y dormido estará tu cuerpo. Habrás atravesado la puerta del sueño y habrás llegado más profundo en la fuente de amor universal. Cuanto más alto el número, más te dejas envolver y llenar por la fuente de amor divino que te sostiene, alimenta y protege. 1- Mente y cuerpo profundamente relajados, dormidos, en calma, en serenidad. 2- Todos los músculos relajados. Todo movimiento se detiene. Quietud. Paz. Silencio. Sueño. Tres. Descansa. Relaja. Duerme. Profundamente. 4- Las señales que llegan de tu cuerpo las sientes cada vez más lejanas y distantes. Muchas ya no las percibes. Las que aún te llegan sientes que ya no importan. Duerme. 5- Dejas que tu conciencia flote y se deslice hacia el mundo del sueño. Al descanso en la fuente de vida y amor infinito. Descansa. 6- Como una mano que deja un guante, tu conciencia deja las sensaciones del cuerpo. El cuerpo descansa. Duerme. Se repone y restaura. Tu conciencia se conecta con la fuente y se alimenta. Se nutre. Se recarga. Duerme. 7- Más y más relajados. Tu cuerpo y tu mente cada vez más profundamente relajados. Descansa. Duerme. 8- Tu cuerpo se siente lejos. El mundo se siente lejos. Ya no importa. Estás en el corazón de la fuente de amor incondicional del universo. Sientes que te llena. Te penetra. Te alimenta. Descansa. Relaja. Duerme. 9- Relaja. Duerme profundamente. Retorna a la fuente. Descansa en la fuente. Recarga. Restaura. En la fuente. 10- 10. 10- 10. 10- 10. Descansa. Relaja. Duerme profundamente en el seno de la fuente de vida y amor universal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu conciencia regresa a la fuente de toda vida no manifestada. Y allí se recarga y restaura. Por la mañana vuelves a nacer, tú y el mundo, con tu cuerpo lleno de energía y vitalidad. Estrenando vida, estrenando energías. Renaciendo otra vez. Gracias. 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 Tomas aire. Inspiras vida. Sueltas aire. Liberas todo lo que ya no necesitas para ser reciclado por la vida sabia e infinita. Pausa entre respiraciones, silencio, descanso, calma, serenidad, oscuridad, conciencia. Vuelves a tomar aire. Vuelves a tomar aire. Vuelves a soltarlo. Pausa otra vez. Es el ciclo de la vida. Observa cómo ocurre. Sin esfuerzo. Déjate llevar. No, no, no. Descansa, relaja, duerme. Flotas en la oscuridad aterciopelada del universo. Un punto de conciencia que flota, que regresa a la fuente de amor, a la fuente de vida, donde te nutres, te recargas, te alimentas. Un punto de conciencia que flota, que regresa a la fuente de vida. La oscuridad y el silencio te abrazan y te protegen. La fuente de toda vida te nutre y alimenta. Tu cuerpo y tú sois amados, sostenidos, protegidos, incondicionalmente. Un punto de conciencia que flota, que regresa a la fuente de vida. Un punto de conciencia que flota, que regresa a la fuente de vida. Un punto de conciencia que flota, que regresa a la fuente de vida. Flota, descansa, duerme. Gracias, vida. Gracias, sueño. Duerme. Gracias, vida. Gracias, sueño. Gracias, sueño. Gracias, sueño. Gracias. Cuando quieras, cierra los ojos, relajando a la vez cejas, entrecejo, párpados y ojos. Vamos a comenzar por unos ejercicios respiratorios que activarán la rama parasimpática de tu sistema nervioso, relajándote. Inhalamos en dos tiempos, inhalando y parando y volviendo a inhalar otra vez. Inhala y exhala por la nariz y nota cómo tu abdomen sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala. Para. Inhala otra vez. Retén. Visualiza una luz brillante en el centro de tu pecho, en el chakra del corazón. Exhala lentamente, llenando todo tu cuerpo de esta luz blanca. Retén. Visualiza tu cuerpo lleno de luz. Inhala. Para. Inhala otra vez. Retén. Visualiza la luz blanca en el centro de tu pecho. Exhala, llenando todo tu cuerpo de luz blanca. Retén. Retén. Visualiza tu cuerpo lleno de luz. Inhala. Para. Inhala otra vez. Retén. Visualiza la luz. Exhala, llenando tu cuerpo y el espacio de luz. Retén. Todo es luz. Respira ahora con normalidad. Observa cómo tu respiración, de forma natural, se va haciendo más lenta. Y con cada respiración, tu cuerpo se relaja más y más. Si en algún momento de la meditación te das cuenta que tu atención está en otro sitio, ha divagado, tráela de nuevo, con amabilidad y determinación, a la parte del ejercicio en la que estemos. Ancla tu conciencia en tu respiración y en la pausa entre las respiraciones. Lleva ahora tu conciencia a tu coronilla y visualiza que desde esta parte de tu cuerpo desciende una ola de energía restauradora. Puedes, quizá, sentir un cosquilleo o vibración en tu coronilla. Inhala. Y al soltar el aire, esta ola desciende por todo tu cuerpo. Lo relaja y lo calma. Puedes visualizar esta onda que desciende por tu cuerpo como una luz blanca o violeta, como te sientas mejor. Y si no puedes ver el color, no importa, siente esta ola de energía y siente cómo en cada respiración se hace más y más grande, relajando tu cuerpo. Esta energía relaja tu frente, tus ojos, tu mandíbula, todo tu rostro y tu cabeza. Toda la tensión acumulada se disuelve y desaparece. Desciende relajando tu cuello, tus hombros, tu espalda, tu columna. Esos músculos también liberan y sueltan toda la carga del día. Se ablandan. Descansan. Ahora, esta onda de energía desciende desde tu hombro izquierdo por tu brazo superior hasta el codo. Luego, por tu antebrazo hasta la muñeca. Y por tu mano izquierda hasta la punta de los dedos. Y todo tu brazo izquierdo descansa relajado, liberado de todo trabajo y tensión. Y esta energía desciende también desde tu hombro derecho por tu brazo superior hasta el codo. Ahora, por tu antebrazo hasta la muñeca. Y por tu mano derecha hasta la punta de los dedos. Y todo tu brazo derecho descansa también relajado, tranquilo. Esta energía desciende ahora por tu pecho. Bañando tu corazón y tus pulmones. Relajando y serenando tu respiración. Calma tu respiración. Y a su vez, en cada respiración, esta energía se incrementa de forma natural, sin que hagas nada. Solo respirando. Todo tu cuerpo se va llenando de esta energía. Por dentro y por fuera. Y tus órganos y células descansan, la reciben, les gusta, la necesitan. Sienten alivio. Relajación. Se dejan llevar. Todas tus células sueltan la tensión. Sueltan el esfuerzo. Descansan. Sonríen. Se renuevan. Y ahora esta energía desciende desde tu cadera izquierda por tu muslo izquierdo. Tu rodilla. Tu pantorrilla. Y desde tu tobillo por tu pie hasta la punta de los dedos de tu pie izquierdo. Y tu pierna izquierda se relaja completamente ahora, relajada, rendida a esta restauración luminosa. Y esta onda de energía desde tu cadera derecha desciende ahora por tu muslo derecho hasta tu rodilla. Y tu pie derecho hasta la punta de los dedos. Y tu pie derecho hasta la punta de los dedos. Siente todo tu cuerpo muy relajado hundirse en la superficie que lo sostiene. Haz un par de respiraciones lentas, sutiles, por la nariz, alargando un poco la pausa tras soltar el aire. Y con esas dos respiraciones siente que la energía que baña todo tu cuerpo llena también el espacio en el que te encuentras. Tu cuerpo y el espacio vibrando con la misma energía. Y tu cuerpo se relaja más y más hundiéndose en la superficie que lo sostiene. Abandonándose a la fuerza de gravedad. Descansando. Deja que tu respiración siga fluyendo, sabiendo que con cada respiración tu relajación sigue profundizando más y más. Ten conciencia de la quietud de tu cuerpo. Del silencio de tu mente. Y ahora, con cada respiración, las señales que vienen de tu cuerpo se alejan más y más. Mi voz te sigue guiando como proviniendo del espacio, como viniendo de tu corazón, del centro de tu ser y del espacio que te rodea. Dentro y fuera son ahora dos fronteras difusas. Voy a contar del 1 al 10 y con cada número sentirás tu cuerpo más y más lejos. Y tú te sentirás vibrar y flotar suavemente en una relajación muy profunda. Tu conciencia llena de amor, llena de calma. Déjate llevar. 1. Con cada respiración llega una señal a tu cerebro para desconectar de las señales del cuerpo. Tu cuerpo muy relajado, quieto, lejano. 2. Tu conciencia llena de amor, llena de paz. El cuerpo lejos y distante. 3. Sientes espacio. Sientes que eres espacio. Flotas. Descansas. Sin peso. 4. Eres espacio. Silencio. Conectas con la paz, la serenidad, la sabiduría, el amor que reside dentro de ti. 5. Conectas con la belleza de este momento. Tu mente relajada, serena, en silencio. Sientes este momento precioso de ser y conectar. 6. Esta vibración de energía, de amor y vida aumenta llegando a todas y cada una de las células de tu cuerpo. 7. Eres luz. Un punto de luz. Flotas en el espacio infinito del universo, en la oscuridad a terciopelada. 8. Las estrellas brillan en ese espacio. Tú pareces otra estrella. Una estrella de conciencia que es libre para volar o para flotar. 9. No sientes soledad, porque no hay tal soledad. Sientes que eres un punto de conciencia que flota en este universo inmenso y a la vez sientes que te expandes y eres el universo entero. 10. 10. 10. 10. No sientes ruptura entre ese universo y tú. Somos uno. Eres uno. Eres. Repites dentro de ti. Soy. 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 Siente que ahora estás en conexión con lo que tú realmente eres. Y estás en conexión con la fuente silenciosa y callada de toda vida y de toda forma de vida. Y ya está. Sin forma. No visualices ninguna forma. Este es el espacio de la conciencia sin formas que la limiten. Flexible y plástica como el espacio mismo. Contiene todo y está en todo. Siente cómo llegas, cómo te acercas a la fuente y te recibe, porque nunca has salido de ahí, siempre has estado ahí. Solo que ahora te sientes, de alguna forma, como el hijo pródigo que regresa a casa, a casa de verdad, a tu verdadero hogar. Esta es la fuente de vida y es la fuente de toda sanación verdadera. La fuente del amor puro, la fuente de la alegría y de dicha, la fuente de la paz inalterada. Siente cómo te llenas de amor, cómo tu ser es amado, acogido, recibido incondicionalmente. Adicionalmente. 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 Y las montañas, como un pez o delfín que es liberado y vuelve a nadar en el océano azul. Se te da la oportunidad de liberarte y de experimentar lo que tú realmente eres. Y esta conexión te sana. Esta libertad te restaura. Acepta la experiencia tal y como la estés percibiendo en este momento. Simplemente toma conciencia de ella. Conecta más profundamente con esta experiencia. No intentes entender demasiado. No intentes razonar. Hay cosas que deben ser sentidas. Deben ser vividas. Siente. Abre tu conciencia. Permanece descansando en unión con la fuente. Flota en la fuente. Vuela. Esto es lo que tú realmente eres. Libre. Sin límites. Vive tu esencia. Tu esencia de amor. De dicha. De paz. Dame. Adele. Perdona. Miate. El alma. La música. El alma. El alma. Miate. El alma. Gracias. Ahora que tu corazón permanece abierto, siente la conexión con el mundo, con todos los seres, las personas, los animales, las plantas de este planeta, de este pequeño zafiro azul en la oscuridad. Siente la belleza de este gran proyecto. Requiere esfuerzo, es verdad, mucho. Pero míralo, es tan, tan hermoso. Percibe la increíble belleza e inteligencia de este mundo. Siente la belleza de este planeta. Más profundamente para traer a tu noche sueños felices y de conexión con tu yo superior. Once. Esta conexión vive ahora dentro de ti. Siempre está accesible. Para ti. Para tu vida. Disolviendo miedos y dudas. Tanto luz. Esta conexión permanece activa también en toda esta noche de sueño. Doce. Duermes. Descansas. Profundamente. Muy profundamente. Tu cuerpo restaura sus energías. Tu mente encuentra paz y serenidad. Tu memoria se intensifica, se aclara y mejora. Trece. Duermes y sueñas sueños felices. Tienes sueños en los que conectas con tu ser más elevado y son sueños maravillosos que te llenan de paz y dicha y alegran mañana tu día. Catorce. Conectas con tu ser superior. Vives en tus sueños la experiencia más elevada y por la mañana la recuerdas. Quince. Tu cuerpo duerme. Profundamente. Descansa y se repone. Tu mente se serena. Se aquieta. Por el día tus pensamientos son más claros. Recuerdas tus sueños felices y te dan luz. Dieciséis. Sabes que incluso cuando te levantes, este proceso seguirá sanándote. Diecisiete. Duermes profundamente toda la noche. Y cuando sueñas, vuelas, flotas, disfrutas. Dieciocho. Tu cuerpo está dormido. Tu conciencia se desliza al mundo del sueño, a la quietud y al silencio. Y cuando despierte en un sueño, tendrás la experiencia más bonita que ahora necesites. Te dará fuerza, energía y luz. Diecinueve. Duermes muy profundamente toda la noche. Tienes sueños hermosos que te restauran y te sanan. Veinte. 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 Duermes. Descansas. Sueñas. Sueños felices. Gracias. Feliz descanso. Felices sueños. Feliz descanso. 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 Nota el contacto de tu cuerpo con la cama, el colchón y la ropa de la cama. Y ahora toma aire, lo sueltas y permites que tus ojos se cierren. Vamos a realizar unas respiraciones que van a ayudar a tu sistema nervioso a relajarse y calmarse. Estas respiraciones activan la rama parasimpática de tu sistema nervioso, que es la rama del descanso y la relajación, bajando tu tasa cardíaca y calmando todo tu cuerpo. Respira por la nariz y nota cómo tu abdomen sube y baja al respirar. Inhala. Exhala despacio. Y reten un momento. Aguanta un poco. Y cuando sientas el impulso de respirar otra vez, hazlo. Respira ahora normal. Siente tu respiración fluir. Y ahora de nuevo, toma aire. Suéltalo despacio. Retén sin respirar. Aguanta un poco. Y cuando lo necesites, vuelve a inhalar. Observa ahora cómo fluye tu respiración. Nota tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Dirige tu atención ahora a sonidos lejanos, fuera del edificio en el que te encuentres. Escucha los sonidos más distantes que puedas percibir. Siente. Escucha. Sin juzgar. Sin etiquetar. Como si fueras un niño pequeño descubriendo el mundo. Gradualmente, trae tu atención a sonidos más cercanos dentro del edificio. Quizá en otras estancias, fuera de la habitación donde te encuentres. Y ahora dirige tu atención a los sonidos y silencio de la habitación en la que te encuentras. Al sentir esos sonidos cercanos a ti, sin abrir los ojos, visualiza las cuatro paredes de la habitación, el techo, el suelo. Siente cómo el espacio, el vacío y esos objetos, paredes, techo, suelo y muebles permiten que tu cuerpo exista y se tome este descanso. Visualiza tu cuerpo tumbado, tus ropas, tu cuerpo, tu rostro. Ahora dirige tu atención no a la imagen mental, sino a la sensación física. Nota las sensaciones físicas que te llegan de tu cuerpo. Siente de nuevo tu respiración, tu cuerpo respirando, como el aire entra y sale. Y cómo este proceso de respiración viene acompañado de un flujo de vida, de energía. Siente la vida, la energía dentro de tu cuerpo. Tus pulmones expandirse y vaciarse con el aire que entra y sale. El aire pasar sutilmente por las narinas de tu nariz, sin esfuerzo. Y de nuevo, respirando siempre por la nariz, toma aire. Lo sueltas despacio. Retienes y aguantas un momento. Observa esa pausa sin respiración. Observa el silencio en tu mente. Y cuando necesites inhalar, hazlo. Respira con normalidad. Observa. Siente. Sigue respirando de forma suave, sutil, por la nariz. Observando esa pausa entre las respiraciones. A veces muy breve. A veces prolongada. Observa la no respiración. Observa el espacio. Observa el silencio. Ahora, vas a ir recorriendo tu cuerpo con tu conciencia, parte por parte. Vas a centrar tu atención en la parte del cuerpo que yo mencioné. Es como si tu yo observador iluminara esa parte con la linterna, con el foco de la atención. Y ese foco a veces estará muy centrado y otra será más amplio, según la parte del ejercicio en la que estemos. En cuanto yo nombre una parte de tu cuerpo, lleva tu conciencia a percibir esa parte. Si no la pudieras sentir, tensala o muévela muy ligeramente y la vuelves a relajar y dejar quieta y ahora la podrás sentir sin dificultad. Esta práctica irá reconectando tu cerebro con tu cuerpo. Comenzamos por la parte delantera del cuerpo y por el pie derecho. El dedo gordo del pie derecho. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. El empeine. La parte frontal del tobillo. Tu espinilla. Tu rodilla. Tu muslo derecho por delante. Tu ingle. Tu cadera derecha. Ahora, en tu pierna izquierda. El dedo gordo del pie izquierdo. El segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. El dedo pequeño. El empeine. La parte frontal del tobillo. Tu espinilla. Tu espinilla. Tu espinilla. Tu rodilla. Tu muslo izquierdo por delante. Tu ingle. Tu cadera izquierda. Tu cadera izquierda. Tu cadera izquierda. Seguimos en el lado izquierdo, pero vamos a la mano. El dedo pulgar de la mano izquierda. El dedo medio. El dedo medio. El anular. El meñique. El dorso de la mano. El lado exterior de la muñeca. El lado exterior del antebrazo izquierdo. La parte externa del codo, el hueso. La parte exterior del brazo superior. El hombro izquierdo. Ahora en la derecha. El dedo pulgar de la mano derecha. El índice. El dedo medio. Anular. Meñique. El dorso de la mano. El lado exterior de la muñeca. El lado exterior del antebrazo derecho. La parte externa del codo, el hueso. La parte exterior del brazo superior. El hombro derecho. Ahora en tu tronco, por delante y desde abajo. Tu zona genital externa. La parte inferior de tu abdomen. El ombligo. La parte superior de tu abdomen. Nota tu abdomen subiendo y bajando levemente al respirar. Muy suave. Con una respiración muy sutil y ligera. Percibe especialmente la pausa después de exhalar. Antes de volver a tomar aire. Tu cintura, el lado derecho. El lado izquierdo. El lado izquierdo. El lado izquierdo del pecho. El lado derecho del pecho. Siente tu respiración en tu pecho. No lo notas apenas subir y bajar. Sino más bien expandirse y encogerse. Llenarse de aire y vaciarse. Y siente como tu cuerpo descansa y parece que se hunde un poco más en la cama. Se hunde. Descansa. Sírmente. Sírmente. Y ahora la clavícula derecha. La clavícula izquierda. La garganta. La barbilla. la mandíbula, la lengua, el labio inferior, el labio superior, los dos labios juntos, la mejilla izquierda, la mejilla derecha, la oreja derecha, la oreja izquierda, el orificio nasal o narina izquierda, la narina derecha, el párpado derecho, el ojo derecho, el párpado izquierdo, el ojo izquierdo, la sien izquierda, la sien derecha, la ceja derecha, la ceja izquierda, el entrecejo, el espacio entre las cejas, tu frente y la parte alta de tu cabeza. Ahora la parte de atrás del cuerpo. Primero el lado derecho, la planta del pie derecho, el talón, la pantorrilla, la corva, la rodilla por detrás, el muslo derecho, el muslo derecho, el glúteo derecho, el glúteo derecho, ahora en la izquierda, la planta del pie izquierdo, el talón, la pantorrilla, la corva, la rodilla por detrás, el muslo izquierdo, el muslo izquierdo, el glúteo izquierdo, en tus manos y brazos. Empezamos por la izquierda, la palma de la mano izquierda, la parte interior de la muñeca, la parte interior del antebrazo izquierdo, el lado interior del codo, el pliegue del codo, la parte interior del brazo superior, la axila izquierda, ahora en la derecha, la palma de la mano derecha, la parte interior del muñeca, la parte interior del antebrazo derecho, el pliegue del codo, el lado interior del codo, la parte interior del brazo superior, la axila derecha, ahora en la espalda, la parte baja de la espalda, parte media de la espalda, parte alta de la espalda, toda la columna desde el coxis hasta la base de la cabeza, el homóplato derecho, homóplato izquierdo, la parte de atrás del cuello, las cervicales, la parte de atrás de tu cabeza, la parte superior de tu cabeza, ahora la linterna, el foco de tu atención, se hace más amplio y notas, percibes, todo tu pie y pierna derecha, tu pie y pierna izquierda, tu mano y brazo derecho, tu mano y brazo izquierdo, tu abdomen, tu pecho, tu espalda, tu espalda, toda tu cabeza, todo tu rostro, y se abre un poco más el foco de tu atención y percibes todo tu cuerpo, tu cuerpo entero, tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies, siente las zonas de contacto de tu cuerpo con la superficie que lo sostiene, y nota como tu cuerpo se hunde un poco más, descansa, se relaja, se hunde. Gracias. Ahora regresa a la sensación de tu respiración. Mantén tu foco en tu respiración sin perder la conciencia abierta de todo tu cuerpo. Percibe el peso de tu cuerpo. Nota cómo se hunde en la cama. El contacto con el lugar donde descansa. Nota tus pies. Tus panturrillas. Tus muslos. Tu espalda. Tus homóplatos. Tus hombros. Tu abdomen. Tu pecho. Tus brazos. Tus manos. Tu rostro. Y tu cabeza. Abre el foco de tu conciencia y nota tu cuerpo respirando. Las sensaciones de tu cuerpo y de tu respiración. La sensación de la vida vibrando en tu cuerpo. No. TúOfcate. Y ya. No. 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 Nota cómo tu cuerpo se hunde en la cama. De alguna forma es como si se hundiera y desapareciera. Las sensaciones del cuerpo te parecen cada vez más y más distantes. El sonido de mi voz u otros sonidos te llegan cada vez más y más lejos. Tu respiración es cada vez más ligera y sutil. La pausa entre respiraciones es cada vez más larga. Te duermes profundamente. Si queda alguna sensación es muy ligera y ahora es como si flotaras. El cuerpo está lejos. Las sensaciones están más y más lejos. Duermes profundamente. Muy profundamente. Descansas. Tu cuerpo se repone. Duermes. Duermes. Gracias. 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 Siente en tu abdomen tu respiración. Nota cómo asciende y desciende. no cambies nada solo observa si tu mente está aún con la inercia de actividad de los momentos previos observa no la ates tampoco te dejes arrastrar por su actividad utilizando el ancla de la respiración observas en quietud y en calma cada vez que la mente se activa utilizas tu ancla observas lo que ocurre en el espacio de la mente y regresas de nuevo a tu respiración abdominal no cambies tu respiración no hagas por respirar más deprisa ni más despacio ni más hondo ni más superficial no dudes si estás respirando bien o mal los juicios las dudas bloquean tu diafragma no enjuicias tu respiración ni tu cuerpo ni tus sensaciones solo observa deja que la respiración fluya naturalmente deja que tu cuerpo decida cómo necesitas respirar en cada momento y y y y y y y y Y ahora lleva tu conciencia a la parte alta de tu cabeza, a la coronilla, a una superficie pequeña como una moneda. Centra ahí toda tu conciencia, toda tu atención. Quizá notes ahí un cosquilleo o calor, observa. Incluso aunque no notes nada, observa. Amplía ahora el campo de observación a toda la parte superior de la cabeza, una superficie como un casquete, como un gorro. Y ahora lleva tu conciencia a todo el lado derecho de la cabeza. La cabeza por detrás. El lado izquierdo de la cabeza. Y ahora adelante, en el rostro, te centras en la frente. Y desde la frente bajas, recorriendo todo el relieve del rostro. Cejas, ojos, nariz, mejillas, hasta la mandíbula, la boca y la barbilla. Todo el relieve, curvas y pliegues del rostro. Y ahora pasas de este área de sensaciones exteriores al campo interior. Y notas la cabeza por dentro, no el cerebro, que no se puede sentir, sino la energía, la vida. Recorre con tu conciencia por dentro, desde tu rostro hasta atrás, hasta la nuca y zona occipital. Y desde detrás hacia adelante, hacia el rostro otra vez. Siente toda la cabeza, el campo de energía en tu cabeza, por dentro y por fuera. La energía, la vida en tu cabeza. Gracias. 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 Y ahora desciende por el cuello y la garganta, por dentro y por fuera. Y desde el cuello, los hombros. La parte superior de los brazos, desde los hombros hasta los codos. Los antebrazos, desde los codos hasta las muñecas. Y las manos, desde las muñecas hasta la punta de los dedos. Siente tus brazos y tus manos llenos de vida. La energía, la vida, en los dos brazos, las dos manos. El cuello y la cabeza. Puede ser que notes la sensación de energía como un cosquilleo, como un hormigueo. Quizá sea más fuerte en las manos, o en la cara, o en la cabeza. Sea cual sea la sensación que sientes, observa, acepta, pon ahí tu conciencia. Ahora, lleva tu atención a tu pecho y a la respiración en tu pecho. Ahora, la parte superior de tu espalda, desde los hombros hasta la altura del diafragma. Recorre la parte superior del tronco, también por dentro. Desde el pecho a la espalda. Desde la espalda al pecho. Siente la vida, la energía, en el pecho y mitad superior de la espalda, las manos, los brazos, la cabeza y el rostro. Lleva ahora tu conciencia a la parte central del tronco, la parte del diafragma. Esa zona que llamamos la boca del estómago. Nota ahí tu respiración. En el centro, el plexo solar, lleno de energía. Y recorre por dentro, desde la boca del estómago, hasta atrás, hasta la espalda, por dentro. Y desde atrás, otra vez hacia adelante, hacia el plexo solar. Ahora, desciende a la parte baja del abdomen, pelvis y caderas. Y la parte baja de tu espalda, las lumbares, hasta el final de la columna en el coccis. Recorre por dentro, desde tu abdomen, hasta la parte baja de la espalda y coccis. Y desde atrás, desde tu espalda, otra vez hacia adelante, hacia tu abdomen. La vida, la energía en tu tronco, en tu abdomen, pecho, espalda, brazos, manos, cuello, cabeza. La vida, la energía en tu abdomen. Ahora, los glúteos. Y los muslos, hasta la rodilla. Las piernas, las pantorrillas, desde las rodillas, hasta los tobillos. Y los pies, desde los tobillos, hasta la punta de los dedos. Piernas y pies llenos de vida, llenos de energía. Piernas y pies. Piernas y pies. Piernas y pies. Piernas y pies. La vida, la energía en todo tu cuerpo. Cabeza, rostro, cuello, brazos, manos, pecho, abdomen, espalda, columna, piernas y pies. Si puedes sentir la vida, la energía en todo el cuerpo, bien. Pero si solo lo sientes en algunas partes de tu cuerpo, como la cabeza, la cara, las manos o los pies, también está bien. Sea lo que sea lo que sientes, centra ahí tu conciencia. Ciencias. Ciencias. Gracias por ver el video 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 Es como si Duermes Muy profundamente Gracias por ver el video 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 Nota Gracias por ver el video La mandíbulo Siente todo tu rostro y tu cabeza profundamente relajados y nota como al relajar rostro y cabeza tu respiración y tu cuerpo se han relajado también. Tu respiración es más lenta, más tranquila y las pausas entre una respiración y otra, de forma natural, empiezan a hacerse más largas. Tu mente se ha centrado en el ejercicio y como tu respiración se va calmando. El espacio entre un pensamiento y otro se va haciendo también más largo. El silencio penetra dentro de tu mente. Deja que ocurra. Esta relajación de tu cabeza y rostro desciende ahora por todo tu cuerpo, profundizando aún más la que ya hay. Tu cuello y tus hombros se relajan. Nota si queda alguna tensión. Percibe si tus hombros están un poco subidos hacia las orejas. Si es así, desciéndelos. Deja que descansen. Como si ese peso psicológico que llevan todo el día se deslizara hacia el suelo. Como una mochila que suavemente cae y dejas de llevar. Nota el alivio. Nota el descanso. Y también tus brazos y manos se relajan profundamente. Siente como descansan sobre la cama. Los músculos relajados. Tus manos sueltas. Flojas. Dormidas. Han abandonado todo movimiento y toda actividad. Descansa. Relaja. Duerme. Siente ahora tu espalda descansando sobre la cama. Desde los hombros hasta tus glúteos. Tu columna. Tus homóplatos o paletillas. Todos los músculos y costillas de la parte media de tu espalda, de las dorsales. La parte baja de tu espalda. Y finalmente, tus glúteos. Nota como tu espalda se hunde en la cama. Pesa y se hunde en el colchón como si fuera una nube. Dejas que ocurra. Es un alivio. Si queda algún resto de tensión o molestia, se va calmando. Se relaja más. Y en un punto, incluso aunque haya alguna molestia, ya no importa. Cada vez la sientes más y más lejos. Descansa. Relaja. Duerme. Nota tu pecho y la respiración en tu pecho. Apenas si sube y baja al respirar. Tu respiración es abdominal y tu pecho descansa. Relajado. Puedes sentir como tus pulmones se expanden al tomar aire. Como descienden al soltarlo. Despacio. Con calma. Serenos. Siente ahora la respiración en tu abdomen. Nota como sube y baja al respirar. Tomas aire, sube tu abdomen. Sueltas aire, baja tu abdomen. Pequeña pausa. Sin movimiento. Tu respiración lenta y tranquila. Tu mente serena. Silenciosa. Tu cuerpo, quieto. Durmiéndose. Profundamente relajado. Todos los músculos, relajados. Flojos. Sueltos. Descansa. Relaja. Duerme. Permite que esta relajación descienda finalmente por tus caderas, tus muslos, tus piernas, tus pies, hasta la punta de los dedos de tus pies. Tus pies, relajados, descansan. Las puntas de tus pies caen un poco hacia los costados. Relajados. Durmiendo. Tus piernas pesan, se hunden en la cama, descansan, se relajan, se duermen. Descansa. Relaja. Duerme. Al relajarse y dormirse tu cuerpo, puedes notarlo pesado hundiéndose en la cama. O lo puedes notar ligero, sin peso, como si flotara. Sea como sea, como tú lo sientes, pesado o ligero, cada vez lo percibes más y más relajado. Y más y más lejano y distante. Las sensaciones que te llegan de tu cuerpo y de tus sentidos se van alejando. Distanciando. Ya no importan. Todavía queda algo de conciencia, pero te vas hundiendo en el agradable sueño cada vez más. Como un bebé que se relaja y duerme en brazos de su madre, tu cuerpo y tu mente se relajan y duermen en brazos de la fuente de la vida. De la fuente de amor del universo. Tú y tu cuerpo sois sostenidos, amados, protegidos por la fuente de amor divino. Siente esa agradable sensación y deja que penetre profundamente en todo tu ser y en tu corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Descansa. Relaja. Duerme en brazos de la fuente de amor divino. ¡Gracias! Lebens California. Tranquilos del cuerpo. Ahora voy a contar del 1 al 10, y cuanto más alto sea el número, más profundamente relajado y dormido estará tu cuerpo. Habrás atravesado la puerta del sueño y habrás llegado más profundo en la fuente de amor universal. Cuanto más alto el número, más te dejas envolver y llenar por la fuente de amor divino que te sostiene, alimenta y protege. 1. Mente y cuerpo profundamente relajados, dormidos, en calma, en serenidad. 2. Todos los músculos relajados. 2. Todo movimiento se detiene. Quietud. Paz. Silencio. Sueño. 3. Descansa. Relaja. Duerme. Profundamente. 4. Las señales que llegan de tu cuerpo las sientes cada vez más lejanas y distantes. Muchas ya no las percibes. Las que aún te llegan sientes que ya no importan. Duerme. 5. Dejas que tu conciencia flote y se deslice hacia el mundo del sueño. Descansa. Al descanso en la fuente de vida y amor infinito. Descansa. 6. Como una mano que deja un guante, tu conciencia deja las sensaciones del cuerpo. El cuerpo descansa. Duerme. Se repone y restaura. Tu conciencia se conecta con la fuente y se alimenta. Se nutre. Se recarga. Duerme. 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 Est�� eat. Duerme. 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 2020. isesti. vez más profundamente relajados. Descansa. Duerme. 8. Tu cuerpo se siente lejos. El mundo se siente lejos. Ya no importa. Estás en el corazón de la fuente de amor incondicional del universo. Sientes que te llena, te penetra, te alimenta. Descansa. Relaja. Duerme. 9. Relaja. Duerme profundamente. 10. Retorna a la fuente. Descansa en la fuente. 10. Recarga. Restaura en la fuente. 10. Descansa. Relaja. Duerme profundamente en el seno de la fuente de vida y amor universal. 10. Descansa. 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 11. Descansa. 11. Descansa. 12. Descansa. al dormir esta noche. Los ciclos de sueño profundo son largos y restauradores. Y ahí, cuando duermes sin sueños, tu cuerpo descansa profundamente. Tu conciencia regresa a la fuente de toda vida no manifestada. Y allí se recarga y restaura. Por la mañana vuelves a nacer, tú y el mundo, con tu cuerpo lleno de energía y vitalidad. Estrenando vida, estrenando energías, renaciendo otra vez. Gracias. Tomas aire, inspiras vida. Sueltas aire. Tomas aire, liberas todo lo que ya no necesitas para ser reciclado por la vida sabia e infinita. Pausa entre las respiraciones. Silencio. Descanso. Calma. Serenidad. Oscuridad. Conciencia. Vuelves a tomar aire. Vuelves a soltarlo. Pausa otra vez. Es el ciclo de la vida. Observa cómo ocurre. Sin esfuerzo. Déjate llevar. Es el ciclo de la Descansa, relaja, duerme. Flotas en la oscuridad aterciopelada del universo, un punto de conciencia que flota, que regresa a la fuente de amor, a la fuente de vida, donde te nutres, te recargas, te alimentas. La oscuridad y el silencio Te abrazan y te protegen La fuente de toda vida te nutre y alimenta Tu cuerpo y tú sois amados, sostenidos, protegidos, incondicionalmente Tu cuerpo y tú sois amados, sostenidos, incondicionalmente, sincronizados, incondicionalmente, sincronizados, te recargas, te alimentas. Música Flota Descansa Duerme Gracias vida Gracias sueño Duerme 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 Duματα Cuando quieras, cierra los ojos, relajando a la vez cejas, entrecejo, párpados y ojos. Vamos a comenzar por unos ejercicios respiratorios que activarán la rama parasimpática de tu sistema nervioso, relajándote. Inhalamos en dos tiempos, inhalando y parando y volviendo a inhalar otra vez. Inhala y exhala por la nariz y nota cómo tu abdomen sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala. Para. Inhala otra vez. Retén. Visualiza una luz brillante en el centro de tu pecho, en el chakra del corazón. Exhala lentamente, llenando todo tu cuerpo de esta luz blanca. Retén. Visualiza tu cuerpo lleno de luz. Inhala. Para. Inhala otra vez. Retén. Visualiza la luz blanca en el centro de tu pecho. Exhala, llenando todo tu cuerpo de luz blanca. Inhala. Retén. Visualiza tu cuerpo lleno de luz. Inhala. Para. Inhala otra vez. Retén. Visualiza la luz. Exhala, llenando tu cuerpo y el espacio de luz. Retén. Todo es luz. Respira ahora con normalidad. Observa cómo tu respiración, de forma natural, se va haciendo más lenta. Y con cada respiración, tu cuerpo se relaja más y más. Si en algún momento de la meditación te das cuenta que tu atención está en otro sitio, ha divagado, tráela de nuevo, con amabilidad y determinación, a la parte del ejercicio en la que estemos. Ancla tu conciencia en tu respiración y en la pausa entre las respiraciones. Lleva ahora tu conciencia a tu coronilla y visualiza que desde esta parte de tu cuerpo desciende una ola de energía restauradora. Puedes, quizá, sentir un cosquilleo o vibración en tu coronilla. Inhalas y al soltar el aire, esta ola desciende por todo tu cuerpo. Lo relaja y lo calma. Puedes visualizar esta onda que desciende por tu cuerpo como una luz blanca o violeta, como te sientas mejor. Y si no puedes ver el color, no importa, siente esta ola de energía y siente cómo en cada respiración se hace más y más grande, relajando tu cuerpo. Esta energía relaja tu frente, tus ojos, tu mandíbula, todo tu rostro y tu cabeza. Toda la tensión acumulada se disuelve y desaparece. Desciende relajando tu cuello, tus hombros, tu espalda, tu columna. Esos músculos también liberan y sueltan toda la carga del día. Se ablandan. Descansan. Ahora, esta onda de energía desciende desde tu hombro izquierdo por tu brazo superior hasta el codo. Luego, por tu antebrazo hasta la muñeca. Y por tu mano izquierda hasta la punta de los dedos. Y todo tu brazo izquierdo descansa relajado, liberado de todo trabajo y tensión. Y esta energía desciende también desde tu hombro derecho por tu brazo superior hasta el codo. Ahora, por tu antebrazo hasta la muñeca. Y por tu mano derecha hasta la punta de los dedos. Y todo tu brazo derecho descansa también relajado, tranquilo. Esta energía desciende ahora por tu pecho. Bañando tu corazón y tus pulmones relajando y serenando tu respiración. Calma tu respiración. Y a su vez, en cada respiración, esta energía se incrementa de forma natural, sin que hagas nada. Solo respirando. Todo tu cuerpo se va llenando de esta energía. Por dentro y por fuera. Y tus órganos y células descansan, la reciben, les gusta, la necesitan. Sienten alivio. Relajación. Se dejan llevar. Todas tus células sueltan la tensión. Sueltan el esfuerzo. Descansan. Sonríen. Se renuevan. Y ahora esta energía desciende desde tu cadera izquierda por tu muslo izquierdo. Tu rodilla. Tu pantorrilla. Y desde tu tobillo por tu pie hasta la punta de los dedos de tu pie izquierdo. Y tu pierna izquierda se relaja completamente ahora. Relajada. Rendida a esta restauración luminosa. Y esta onda de energía desde tu cadera derecha desciende ahora por tu muslo derecho hasta tu rodilla. Luego tu pantorrilla hasta el tobillo. Y tu pie derecho hasta la punta de los dedos. Las dos piernas. Relajadas. Reposan. Siente todo tu cuerpo muy relajado hundirse en la superficie que lo sostiene. Haz un par de respiraciones lentas sutiles por la nariz alargando un poco la pausa tras soltar el aire. Y con esas dos respiraciones siente que la energía que baña todo tu cuerpo llena también el espacio en el que te encuentras. Tu cuerpo y el espacio vibrando con la misma energía. Y tu cuerpo se relaja más y más hundiéndose en la superficie que lo sostiene. Abandonándose a la fuerza de gravedad descansando. Deja que tu respiración siga fluyendo sabiendo sabiendo que con cada respiración tu relajación sigue profundizando más y más. Ten conciencia de la quietud de tu cuerpo. Del silencio de tu mente. Y ahora con cada respiración las señales que vienen de tu cuerpo se alejan más y más. Mi voz te sigue guiando como proviniendo del espacio como viniendo de tu corazón del centro de tu ser y del espacio que te rodea dentro y fuera son ahora dos fronteras difusas. Voy a contar del 1 al 10 y con cada número sentirás tu cuerpo más y más lejos. Y tú te sentirás vibrar y flotar suavemente en una relajación muy profunda tu conciencia llena de amor llena de calma déjate llevar 1 con cada respiración llega una señal a tu cerebro para desconectar de las señales del cuerpo tu cuerpo muy relajado quieto lejano 2 tu conciencia llena de amor llena de paz el cuerpo lejos y distante 3 sientes espacio sientes que eres espacio flotas descansas sin peso 4 eres espacio silencio conectas con la paz la serenidad la sabiduría el amor que reside dentro de ti 5 conectas con la belleza de este momento tu mente relajada serena en silencio sientes este momento precioso de ser y conectar 6 esta vibración de energía de amor y vida aumenta llegando a todas y cada una de las células de tu cuerpo 7 eres luz un punto de luz flotas en el espacio infinito del universo en la oscuridad aterciopelada 8 las estrellas brillan en ese espacio tú pareces otra estrella una estrella de conciencia que es libre para volar o para flotar 9 no sientes soledad porque no hay tal soledad sientes que eres un punto de conciencia que flota en este universo inmenso y a la vez sientes que te expandes y eres el universo entero 10 10 10 no sientes ruptura entre ese universo y tú somos uno eres uno eres repites dentro de ti soy 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 siente que ahora estás en conexión con lo que tú realmente eres y estás en conexión con la fuente silenciosa y callada de toda vida y de toda forma de vida sin forma no visualices ninguna forma este es el espacio de la conciencia sin formas que la limiten flexible y plástica como el espacio mismo contiene todo y está en todo siente como llegas como te acercas a la fuente y te recibe porque nunca has salido de ahí siempre siempre has estado ahí solo que ahora te sientes de alguna forma como el hijo pródigo que regresa a casa a casa de verdad a tu verdadero hogar esta esta es la fuente de vida y es la fuente de toda sanación verdadera la fuente del amor puro la fuente de la alegría y de dicha la fuente de la paz inalterada siente como te llenas de amor como tu ser es amado acogido recibido incondicionalmente y y y y y y y Y las montañas, como un pez o delfín que es liberado y vuelve a nadar en el océano azul, se te da la oportunidad de liberarte y de experimentar lo que tú realmente eres. Y esta conexión te sana, esta libertad te restaura. Acepta la experiencia tal y como la estés percibiendo en este momento. Simplemente toma conciencia de ella. Conecta más profundamente con esta experiencia. No intentes entender demasiado. No intentes razonar. Hay cosas que deben ser sentidas, deben ser vividas. Siente. Abre tu conciencia. Permanece descansando en unión con la fuente. Flota en la fuente. Vuela. Esto es lo que tú realmente eres. Libre. Sin límites. Vive tu esencia. Tu esencia de amor. De dicha. De paz. Vuela. 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 Vuelen. Frecuent. Vuela. 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 Límite. Ahora que tu corazón permanece abierto, siente la conexión con el mundo, con todos los seres, las personas, los animales, las plantas de este planeta, de este pequeño zafiro azul en la oscuridad. Siente la belleza de este gran proyecto, requiere esfuerzo, es verdad, mucho. Pero míralo, es tan, tan hermoso. Percibe la increíble belleza e inteligencia de este mundo. Y ahora, cuento del 11 al 20, para ayudarte a dormir más profundamente, para traer a tu noche sueños felices y de conexión con tu yo superior. 11. Esta conexión vive ahora dentro de ti, siempre está accesible, para ti, para tu vida, disolviendo miedos y dudas, dando luz. 12. Esta conexión permanece activa también en toda esta noche de sueño. 12. Duermes. Descansas. Profundamente. Muy profundamente. 13. Tu cuerpo restaura sus energías. Tu mente encuentra paz y serenidad. Tu memoria se intensifica, se aclara y mejora. 13. Duermes y sueñas sueños felices. Tienes sueños en los que conectas con tu ser más elevado y son sueños maravillosos que te llenan de paz y dicha y alegran mañana tu día. 14. Conectas con tu ser superior. Vives en tus sueños la experiencia más elevada. Y por la mañana, la recuerdas. 15. Tu cuerpo duerme profundamente. Descansa y se repone. Tu mente se serena. Se aquieta. Por el día, tus pensamientos son más claros. Recuerdas tus sueños felices y te dan luz. 16. Sabes que incluso cuando te levantes, este proceso seguirá sanándote. 17. Duermes profundamente toda la noche. Y cuando sueñas, vuelas, flotas, disfrutas. 18. Tu cuerpo está dormido. 18. Tu conciencia se desliza al mundo del sueño, a la quietud y al silencio. Y cuando despierte en un sueño, tendrás la experiencia más bonita que ahora necesites. Te dará fuerza, energía y luz. 19. Duermes muy profundamente toda la noche. Tienes sueños hermosos que te restauran y te sanan. 20. 20. 20. 20. Duermes. 20. 21. Duermes. 20. Descansas. 21. Sueñas, sueños felices. 20. Gratis. 21. Feliz descanso. 22. Felices sueños. 23. Descansas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video